¡Adiós! 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 Inicia primer round ¡Adiós! месяcha ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No vengo! ¡Artea! ¡No vengo! ¡No vengo, no vengo! ¡Mású grey! ¡Grundos, oreja, no vengo! ¡Gracias! ¡Gracias! El peleador del municipio de Muleteh se detiene en el encuentro para cuidar la integridad del peleador. ...y finalistas para el día de mañana, con el RSC, el primer equipo de combate en el primer asalto de la esquina azul del municipio de Muleteh, el vuelo de Suía. ¡Suscríbete al canal!